Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Bienvenidos queridos hermanos nuevamente a este tercer encuentro del tiempo de la cuaresma. Estamos ya casi en la mitad de este tiempo de preparación para la celebración del misterio pascual y nuevamente nos encontramos nosotros a través de Radio Natividad, a través de esta radio y a través del canal YouTube. Y en este tercer encuentro que tenemos vamos a encontrarnos nuevamente con el Señor a través de la palabra, a través de la liturgia que nos habla con signos bien precisos para la celebración de este tiempo. Pero como lo hemos hecho en otras oportunidades vamos a iniciar este tercer momento de oración, este tercer momento de meditación invocando la presencia del Espíritu Santo, la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad que inspira en nuestros corazones el bien de hacer y que inspira también en nuestros corazones las palabras con las cuales dirigirnos al Padre Dios y nos permite también la escucha de la fe, nos permite también ser atentos a través de los siete dones, aquellas inspiraciones divinas que Él quiere para nosotros que somos la Iglesia del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para dar una nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos siempre la dulzura del bien y gocemos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decía al inicio, nuevamente bienvenidos a este encuentro que hemos tenido durante estas semanas con motivo del tiempo de la cuaresma. Y quisiera resumir un poco en algunos breves momentos los temas que hemos tratado durante los dos encuentros pasados. Hablábamos en el primer momento de algunos signos y del origen del tiempo de la cuaresma. Recordábamos cómo dentro de la historia de la Iglesia, en la Iglesia Primitiva, se formó este tiempo penitencial especial de oración y de ayuno para la preparación de aquellos que celebraban el misterio de la resurrección del Señor. Y también como momento de oración por aquellos miembros de la comunidad que el día de la Vigilia Pascual recibirían el sacramento del bautismo y con este sacramento la confirmación y la Eucaristía siendo incorporados de esta manera a la Iglesia plenamente. El segundo encuentro tratamos el signo de la ceniza como signo que marca el inicio del camino penitencial de los que iban a ser bautizados, es decir, de los catecúmenos que durante estas cinco semanas anteriores a la celebración del bautismo iban recibiendo ciertas catequesis y ciertas enseñanzas ya como preparación próxima al momento principal de la celebración del bautismo. Y recordamos también la serie litúrgica, es decir, las lecturas sobre todo del Evangelio que iban guiando y que iban inspirando el camino de aquellas personas y que aún aún se realiza y que va inspirando nuestro camino en este proceso de encuentro con el Señor. Y en esta tercera semana del tiempo de la cuaresma la hemos iniciado nosotros con el Evangelio de la Transfiguración. Recordábamos en el segundo domingo del tiempo de la cuaresma este Evangelio. Jesús, nos dice el evangelista San Mateo, toma a Santiago, a Pedro y a Juan y luego se los lleva a un lugar apartado, sube con ellos al monte y allí cuando están en el monte y Jesús orando como Lucas va a hacer referencia a este pequeño detalle, Jesús orando, de pronto comienza a transfigurarse y nos dice que su rostro cambia, su vestidura se transforman y se convierten en unas vestiduras muy limpias, más blancas que la nieve, tan blancas que es imposible que nadie al lavarlas hubiera sido posible que las dejara tan esplendorosas y cándidas. Y luego la reacción de Pedro es bastante interesante, le dice a Jesús Señor, haremos tres chozas, una para ti, una para Moisés y una para Díaz. Y dice el Evangelio que ellos estaban talmente espantados y asustados que no sabían aquello que les decía, aquello que ellos decían. Pero luego Jesús, después de que se da esta teofanía, donde el Padre manifiesta el amor especial de su Hijo muy amado, Jesús nos invita a descender de esta experiencia mística. Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan, y nosotros representados en cada uno de ellos, nos invita a descender. Después del encuentro dominical con el Señor en la Eucaristía, nos invita a continuar nuestro camino y nuestro progreso cuaresmalo. Jesús no quiere que nos quedemos solo en la contemplación de su divinidad. Jesús no quiere que nos quedemos solamente en la contemplación de aquello que Elías y Moisés significaban. Jesús como plenitud de la ley representada en Moisés. Jesús como promesa y cumplimiento de las profecías representado en el gran profeta Elías. Jesús nos comunica esto, nos comunica este mensaje y el Padre nos comunica esta revelación de su Hijo para que animados en el Espíritu descendamos de la experiencia mística y podamos nosotros continuar el camino hacia Jerusalén. podamos nosotros continuar el camino hacia el Calvario, donde el Señor entregará su vida y dará su vida en la cruz por la salvación de todos los hombres. ¿Y qué podemos nosotros decir acerca de nuestro bajar, de nuestro descender de la montaña del Tabor? ¿A qué nos invita Jesús a caminar esta semana, segunda semana, proyectándonos hacia la tercera semana del tiempo de la cuaresma? Los evangelios de estos días nos irán dando pequeñas frases, nos irán dando pequeños puntos que nosotros podemos utilizar como referencias para saber qué es lo que Jesús quiere que nosotros caminemos animados por esta experiencia del monte Tabor. Los evangelios de estos días son muy interesantes porque culminan por lo general, son del evangelista Mateo, culminan por lo general con alguna sentencia del Señor. Son sentencias que se encuentran precedidas por alguna narración evangélica que amplía, explica y que también enriquece la sentencia final que va a ser el punto de referencia para nosotros. Es la frase con la que Jesús concluye esta pequeña perícope del evangelio y es una clara invitación a vigilar, es una clara invitación a la conversión. Con la medida que ustedes midan, con esa misma serán medidos. Y luego el Señor Jesús antecede o antepone algunas palabras a esta sentencia que tiene que convertirse en nuestro camino cuaresmal como en una luz, como en una guía que nos va indicando bien claro esta verdad absoluta de la vida cristiana. Y Jesús les dice antes, sean misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Den y se les dará. Den buena medida y apretada sea y rebosante la medida con la que den y los pliegues de su túnica. El Señor nos invita a descender del monte Tabor y a ser generosos, a ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y nos enseña también a no juzgar y no seremos juzgados. Porque con la medida que ustedes midan, esa misma medida se utilizará para que ustedes sean medidos. ¿Y qué es la medida que nosotros tenemos que utilizar, no solamente durante esta semana, sino siempre en nuestra vida? La medida del amor. La medida de Cristo. ¿Con qué medida nos ama Dios? Con la medida de entregar a su único Hijo por amor por la salvación de todos los hombres. Si nuestra medida es egoísta, pues esa misma medida será utilizada para con nosotros. Si nuestra medida es pequeña, si nuestra medida es marcada por la indiferencia o marcada por la falta de generosidad, esa es la medida con la que nosotros vamos a ser medidos. Pero el Señor nos invita, el Señor Jesús nos invita a que la medida de nuestro corazón sea la medida de su corazón sagrado, capaz de amar a todos los hombres y dar la vida por todos los hombres, por el perdón de los pecados. Y aquí este primer Evangelio del día lunes nos conecta inmediatamente con el Evangelio del sábado. Van a salir dos temáticas. La temática del Padre y la temática de los fariseos. Jesús inicia, Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Y el Evangelio del sábado nos dirá, a través del Evangelio de Lucas, que nos narra la historia del Hijo pródigo, que el Padre es misericordioso y nos perdona. Luego en el Evangelio del martes, la sentencia que nos presenta el Evangelio de San Mateo es la siguiente. Que el mayor entre ustedes sea el servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y antecede a esta sentencia de Jesús una historia, una narración que el mismo Jesús les va dando a sus discípulos y que ellos los están escuchando. En la cátedra de Moisés se han sentado muchos escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos digan, hagan todo lo que ellos enseñan, pero no imiten su hipocresía. Y esta es la segunda temática. La primera era el Padre misericordioso, que concluye con la narración del Hijo pródigo, el Padre bueno, el Padre que recibe a su Hijo. Y esta es la segunda temática, que es el riesgo que nosotros podemos caer. La tentación de ser hipócritas y fariseos. La tentación de querer convertirnos, como en este Evangelio Jesús lo dice, en guías, en maestros, en personas que buscamos que nos llamen señores, o que nos reconozcan. Esto se opone verdaderamente a un camino cristiano. Esto se opone verdaderamente a un camino cuaresmal. Vuelvo y repito la frase. Que el mayor entre ustedes sea el servidor de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos de entonces y los fariseos, los que podemos también tener la tentación de asumir esta actitud de la hipocresía, pues tenemos que vigilar mucho sobre esto. Los reconocimientos, la fama, el prestigio de las personas. Jesús, su camino en la cruz, su camino de hijo bueno, fue distinto. Se humilló y el Padre lo enalteció. Lo juzgaron, lo señalaron, lo condenaron, y Él callaba. Y por esto se ha convertido en el mayor de todos. Por eso Jesús se ha convertido en el gran servidor de todos. El gran servicio de Jesús por la humanidad ha sido la obra de la redención, la obra del misterio de la cruz. Y Jesús no solamente es nuestro ejemplo, sino que Jesús es nuestro modelo. Jesús es el verdadero camino de humildad, de servicio y de obediencia. Él sí es verdaderamente grande, porque ha sido profundamente humilde y profundamente obediente. Y el día miércoles se nos presentaba una sentencia un poco parecida a la que apenas nosotros hemos acabado de leer. Y dice así, El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a dar la vida por la redención de todos. Es casi una explicación de la sentencia que escuchábamos nosotros en el día martes. Pero el contexto en el que Jesús la presenta es bien distinto. Jesús en el día martes presentaba esa sentencia en el contexto de los fariseos. En el contexto de aquellos que habían tenido la autoridad y se habían sentado en la cátedra de Moisés para enseñar, para guiar al pueblo. Pero se habían olvidado de que no era su cátedra, sino la cátedra de Moisés. Y se habían convertido a sí mismos en guías y en maestros. Se habían olvidado de esto. El contexto de este evangelio del día miércoles es bastante distinto, bastante diferente. Y es el siguiente. Se acerca la mamá, se acerca la madre de dos de los discípulos, uno de ellos Juan, y le pide a Jesús, Señor, que mis hijos puedan sentarse, uno a tu izquierda y uno a tu derecha cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dice, no me corresponde a mí entregar estos lugares, sino que le corresponde a mi Padre. Y Jesús le dice, no me corresponde a mí, sino que le corresponde a mi Padre que está en el cielo asignar estos lugares. Y el contexto, como les decía, es bien distinto. Ya no les está hablando a los fariseos. Ya no les está hablando a lo que él mismo señalaba como hipócritas, como aquellos que se habían convertido en amos y señores de la cátedra de Moisés, sino que le está hablando al corazón de los discípulos. Está enseñando a los discípulos. Y no solamente a los discípulos de hace dos mil años, no solamente a Pedro, a Santiago, a Juan, a Mateo y a los otros, sino que está enseñando aún en el día de hoy a nosotros que somos los discípulos que caminamos en la iglesia peregrina. Y les dice, los señores y dueños de la tierra la dominan y aplican la autoridad. Entre ustedes, en cambio, no sea así. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos y que se haga el esclavo. Y entonces, viene el ejemplo para el discípulo. Ya no es el ejemplo para el fariseo. A los fariseos les reclama su hipocresía, les reclama fuertemente su doblez, les reclama fuertemente su fariseísmo. A los discípulos, Jesús les enseña y les dice, como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Sino para servir. Si el Maestro se hace el servidor de todos, cuánto más los discípulos tenemos que ser los servidores de todos, de los unos y los otros. No como los gobernantes de la tierra, dice Jesús, que los oprimen y que aplican la autoridad a la fuerza, sino el servicio y un servicio entregado por amor. Y la clave está al final de esa última, de la tercera sentencia que es la del día miércoles. Y dar la vida por la redención de todos. Y aquí nosotros tenemos que pensar en otros momentos en que Jesús nos habla también a los discípulos y les hablaba a los discípulos de aquel momento. Y quisiera pensar al Evangelio de Juan cuando les está dando prácticamente su testamento en el capítulo 13 y capítulo 15 de este Evangelio de Juan en el contexto de la última cena. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el verdadero servicio. Esa es la verdadera entrega. Ese es el motivo por el cual Jesús nos ha llevado hasta el monte Tabor, se ha manifestado a través de la teofanía, nos ha dado la esperanza para seguir caminando y nos ha hecho bajar para continuar el camino hacia el Calvario. Para enseñarnos que el Padre es misericordioso, que la medida con que midan serán medidos, que lo importante es servir y que además el servicio significa dar la vida como el Hijo del Hombre ha dado la vida por la salvación de todos. Y luego, el jueves y el viernes de esta segunda semana del tiempo de cuaresma, los Evangelios nos presentan siempre una temática bastante interesante relacionada sobre todo a la realización de estos tres argumentos que nosotros tocábamos hace algunos minutos. El día jueves de la segunda semana, el Evangelio que se nos presenta es el Evangelio en que se narra la historia del rico Epulón y del pobre Lázaro. ¿Cuál fue la medida del rico Epulón? La del egoísmo, la de la falta de amor, la de la falta de ayuda, la falta de generosidad, la falta de atención con el necesitado. Y recordamos cómo Lázaro desde el cielo junto a Abraham en su seno veían a este hombre y que luego ya en la realidad de la vida eterna la medida fue esa. Tú, le decían al rico Epulón cuando estuviste en la tierra, te gozaste de todos los bienes y ahora te toca sufrir el castigo eterno. En cambio, el pobre Lázaro sufrió y ahora tiene el premio de la vida eterna. Y el rico Epulón no puede gozar de esa medida, de una medida amplia, de una medida generosa, de una medida misericordiosa que le permitiese regresar nuevamente al encuentro con el Señor. Y esto tiene también un punto bien claro. el cielo nos lo ganamos acá en la tierra con la ayuda de Dios, con la fe y con las obras de la fe. Aquí en la tierra, en el cielo, ya está la definitiva ganancia o premio que nosotros hemos alcanzado. Y eso está puesto allí también este evangelio para reflexionar acerca del bien que tenemos que hacer pensando luego también no sólo al bien que podemos hacer acá en la tierra sino pensando al bien que nosotros ganamos a través de nuestras obras, a través de nuestra generosidad en el cielo. Y luego el viernes de esta segunda semana del tiempo de la cuaresma el evangelio es aquel donde se nos narra a través de una parábola, la parábola de la viña, un poco la pasión de Jesús. Comienza nuevamente a aparecer signos de la pasión de Jesús. Muchos padres de la iglesia y muchos biblistas y comentaristas de la Sagrada Escritura han identificado el vínculo perfecto y estrecho que se encuentra entre la transfiguración y la muerte del Señor. y no solamente como un acontecimiento dentro de la historia sino inclusive dentro del escrito, dentro de los escritos evangélicos el lugar que ocupa. Está allí para animar a los discípulos cuando aparezca la cruz y esta semana aparece la cruz representado en el evangelio en la parábola de la viña y de aquellos que fueron administradores deshonestos de la viña que representa la cruz. Entonces perfectamente caminamos durante esta semana hacia el evangelio del viernes donde se nos narra que un señor, un amo construyó una viña y construyó luego una torre para el vigilante y luego alquiló la viña o puso la viña en manos de unos administradores. ¿Y quiénes son los administradores? Los fariseos que el señor les reclamaba en el evangelio del martes. ¿Y quién es el dueño de la viña? El padre misericordioso. La primera y la segunda temática de esta semana. Resulta que al llegar al tiempo de la cosecha el amo el dueño de la viña envía a varios representantes a pedir aquello que por justicia le correspondían. Envió uno y los administradores lo mataron. Envió a otro y los administradores nuevamente lo mataron. Figura de los profetas, figura de los patriarcas, figura de los reyes, figura de tantos hombres que Dios suscitó a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para reclamar aquello que tiene que ser el fruto de la viña del Señor. La misericordia, la santidad. Porque su Padre es misericordioso porque su Padre es santo. Y el pueblo de Israel y no solamente el pueblo de Israel luego esto se sigue realizando y verificando también en nuestra historia. A los hombres de Dios los eliminamos. A los hombres que Dios nos pone para traernos su mensaje y para guiar e indicar el camino del pueblo los quitamos. Nos son fastidiosos. Y luego en la parábola el evangelista continúa narrando. Luego el Señor envía a su hijo pensando a este sí lo escucharán. A este sí le prestarán atención. A este sí lo respetarán. Y no. Igualmente los administradores deshonestos toman al hijo y lo matan. Es la figura de Cristo. Después de que Dios preparó todo el camino con los profetas, con los reyes, con los patriarcas, con los jueces y con todos los hombres y mujeres que suscitó en el Antiguo Testamento para comunicarle su palabra que es la vida como dice San Pablo envía a su único hijo nacido de mujer nacido en el seno del seno de María Santísima nuestra madre e igualmente un hombre de Dios uno que es verdaderamente profeta al contrario que es el profeta por excelencia el hijo de Dios el Mesías el Cristo el elegido también es crucificado es hecho desaparecer en medio de aquellos hombres para los cuales la palabra de Jesús el testimonio de Jesús era incómodo para aquellos que el testimonio de Jesús era fastidioso y que su luz ponía en evidencia el pecado de sus obras y ponía en evidencia también el mal que se encontraba y que surgía desde sus corazones y finalmente para concluir esta segunda semana el Evangelio del Sábado es tomado del capítulo 15 de San Lucas la parábola del hijo pródigo que la hemos durante todo este año que acabó de concluir el año de la misericordia escuchado continuamente y que el Papa Francisco ha llamado el Padre Misericordioso el Padre que es la persona primera de la Santísima Trinidad y que luego está representado por este hombre que le entrega a sus hijos a sus dos hijos la herencia y uno de ellos se va y despilfarra aquello que había sido ganado a lo largo de su vida por el Padre y lo despilfarra de una manera desordenada quedándose sin nada y entonces este hijo que había recibido lo dice el Evangelio con una palabra bien interesante la sustancia es decir aquello que había ganado y que había acumulado y que había hecho tesoro de parte suya durante toda su vida este Padre la entrega y el hijo la despilfarra y entonces hace la experiencia de sentirse perdido hace la experiencia este hijo del sentirse abandonado del sentirse solo y por primera vez quizás tiene necesidad de su Padre y por primera vez quizás este hombre este hijo que había vivido siempre en la casa de su Padre se dio cuenta del valor de estar en la casa y en el amor del Padre luego que le corresponde por necesidad trabajar en el sitio donde se criaban los cerdos y de comer de los alimentos que le tiraban de los desperdicios que comían los cerdos reacciona se da cuenta pasa de la ignorancia al conocimiento pasa de la oscuridad a la luz el hombre se da cuenta en la casa de mi Padre yo no pasaba esta necesidad quiero regresar allí pero luego es un regreso siempre imperfecto porque sabe que lo que hizo no está bien y condiciona el amor del Padre él piensa que el Padre lo va a regañar él piensa que el Padre no lo va a aceptar él piensa que el Padre no va a permitir que regrese nuevamente después de que despilfarró aquello que generosamente le había otorgado en herencia es decir conocía al Padre parcialmente sabía que el Padre lo iba a recibir pero no con la dignidad del Hijo eso lo pensaba él no conocía completamente el corazón ni el amor del Padre dice regresaré allí y le pediré que me trate como a uno de sus asalariados que me trate como a uno de sus trabajadores como un empleado no como al Hijo el Padre lo estaba esperando y cuando él regresa el Padre se da cuenta porque siempre se asomaba a la puerta y veía el camino por donde se fue su hijo con la esperanza de que en algún momento regresara y ese día regresó regresó a la casa y el corazón del Padre se llenó nuevamente de esa alegría de encontrar a su hijo que se había ido y el Padre no espera que llegue a su casa el Padre sale al encuentro y lo abraza así como él venía sucio con la ropa que utilizaba para trabajar en el sitio donde cuidaba a los cerdos y el Hijo le hace una confesión perfecta de humildad una confesión hermosa Padre he pecado contra el cielo porque Dios nos dice a todos en el cuarto mandamiento honrar a Padre y Madre Padre he pecado contra el cielo pequé contra Dios pequé contra aquello que Dios nos dice que es querer amar respetar y venerar a nuestros padres es pecado contra el cielo y es pecado contra ti también Padre son las palabras de este hijo no merezco llamarme hijo tuyo recibe en tu casa como uno de tus trabajadores y el Padre no escatima el Padre no pone condición al amor con el cual recibe a su hijo sino que manda inmediatamente a que lo preparen a que lo limpien a que lo bañen a que le pongan los mejores vestidos y a que le coloquen en su dedo el anillo que significa la alianza entre el Padre y el Hijo el pacto un pacto sellado por el amor un pacto sellado por la bondad de ese corazón bueno de Padre que entonces el Hijo conoce ya plenamente él esperaba ser recibido como un trabajador y el Padre lo recibe como aquello que realmente es hijo heredero miembro de la familia con dignidad y luego manda a matar el ternero más grande manda a preparar la fiesta y luego por supuesto como conocemos ya y no quisiera detenerme en este momento como continúa la parábola el fastidio la envidia la molestia del otro hijo porque el Padre aceptó a su hijo después de haber despilfarrado toda la herencia con esta parábola que es la lectura del Evangelio de Lucas del día sábado del segundo de la segunda semana del tiempo de la cuaresma se concluye este caminar este caminar que se hizo desde el tabor descendiendo después de haber contemplado a Jesús que se transfiguró que luego nos va enseñando a través de las sentencias y luego como se nos va mostrando la dinámica del Padre que en el Evangelio el lunes se nos decía el Padre es misericordioso sean ustedes misericordiosos y como concluye entonces este arco de cinco días de tiempo con la parábola del Padre que es misericordioso plenamente y que espera a todos y que nos recibe a todos no como trabajadores ni como empleados no como asalariados no como esclavos sino como hijos nos corresponde ahora a nosotros hacer la experiencia de los hijos de Dios la experiencia de conocer perfectamente el corazón del Padre no como lo pensaba a este muchacho que me reciba al menos como asalariado como trabajador el Señor Dios que nos ha creado nos recibe como sus hijos nos espera como sus hijos y nos ama verdaderamente como sus hijos como Dios ama a su Hijo Jesucristo de esa misma medida con esa misma medida como lo dice el Evangelio del día lunes el Señor nos ama plenamente ampliamente generosamente con un corazón grande con un corazón bueno con un corazón que espera aprendamos entonces nosotros aparecernos cada día más al Hijo de Dios a Jesús entregando la vida en servicio de todos dándonos a todos misericordiosamente no juzgando y continuando a caminar con Él en este camino cuaresmal hacia la Pascua cargando nuestra cruz para encontrarnos con Él en el Calvario junto a María y a Juan pero también encontrarnos con Él vivo y resucitado cuando se apareció a los discípulos por el camino de Maús o en el lago de Galilea o cuando se les apareció en distintas ocasiones a la Primera Iglesia junto a María y a todos los discípulos vamos a hacer una oración conclusiva como acción de gracias a Dios que es nuestro Padre para que nos siga animando para que nos siga dando la fuerza y para que siga encendiendo en nuestros corazones la alegría del Espíritu que nos ayuda a perseverar santamente en esta cuaresma con el ayuno con la penitencia y con la conversión yo los invito a que hagamos la oración que nos hace a todos hijos de Dios y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal y a nuestra madre del cielo la santísima Virgen María ella que es Santa María compañera del camino cuaresmal le decimos Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos Jimendi llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús el fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén y antes de despedirme quisiera invitarlos a todos que nos acerquemos con devoción y con piedad a los actos propios de la cuaresma a los viacruces que se organizan en nuestras comunidades parroquiales a la celebración de las eucaristías en las distintas comunidades eclesiales de base también que nos acerquemos a realizar en ancianatos y en otras realidades hospitalarias pequeñas obras de misericordia a visitar a los enfermos a consular al que necesite una palabra de consuelo ayudar a aquel que necesite de nuestra ayuda de nuestro apoyo y que nosotros podamos a través de estas prácticas buenas tener una medida grande para amar a Dios y que con esa misma medida nosotros esperamos también ser medidos cuando tengan que juzgarnos para la gloria del cielo voy a darles ahora la bendición que le hago extensiva a todas las personas que nos siguen a través del canal de YouTube y también a través de Radio Natividad el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les bendiga les guarde y permanezca para siempre en sus corazones en sus familias en sus trabajos y en sus hogares que el Señor nos bendiga y nos veremos en la próxima semana con la con el cuarto encuentro de este camino cuaresmal hacia Jerusalén que el Señor les bendiga y les acompañe siempre en sus hogares y los que nos vengan en sus hogares y las que nos vengan en sus hogares